La verdad es que la sensación es positiva, estoy muy contento aquí, es una zona muy bonita para entrenar en invierno y la verdad es que aconsejaría mucho a corredores de allí de Europa que están ahora entrenando con frío y nieve, venir aquí en enero a hacer la preparación invernal. El staff está muy encima de nosotros, no nos falta de nada y con los compañeros también bien, con unos mejor que otros como siempre, pero espero llevarme bien con todos en el final de año. Los primeros días me quedaba rápido subiendo, me dejaban tirado ahí cuando empezábamos a subir, pero bueno, cada día me estoy encontrando mejor, estamos entrenando bien, haciendo buenos trabajos, cada uno lo subió específico y espero llegar bien a la primera carrera del año. Pues lo más fácil es hablar aquí con los compañeros, son gente muy abierta, que te comentan todo lo que te quieren comentar, no se caigan nada y la verdad es que eso hace más agradable y más ameno el estar aquí. Lo más difícil quizás son los horarios, que al principio me costó adaptarme, allí se usan horarios diferentes, se va a la cama más tarde, la película, por ejemplo, la película que ve todo el mundo, la serie que ve todo el mundo es a las 10 de la noche y termina a las 12 y entonces vas a dormir, pero bueno, yo creo que me he adaptado bien también a eso y contento aquí. Bueno, como todos los años la primera carrera hay un poco de incertidumbre de cómo vamos a ir, pero yo creo que he hecho un buen trabajo este invierno, completando bien lo que me ha mandado el profesor y esperemos que arrancar bien la temporada, que arrancando bien todo sale más fácil durante el año. Hombre, yo creo que eran como el nuevo, ¿no? Al final Oscar lleva aquí tiempo y ya es conocido aquí y que está como para nacionalizarse, yo todavía me queda mucho para eso, pero bueno, intentaré respetar lo máximo al rival y espero que me traten de gustar. Lo más importante es que apoyen al Teamanzana Postogón, que es muy importante para nosotros sentir los ánimos de la gente, tanto en competencias, en las cunetas o por las redes sociales, que apoyen mucho al equipo, que va a valer la pena. Gracias. 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 Gracias.